¿Qué tal amigos? Ale Marquise acá. Hoy quiero compartir con ustedes un video un poco distinto a los videos que hacemos generalmente, que son de grandes clásicos de la salsa. Hoy quiero compartir un video tutorial que he llamado el Lick de Cry Me a River importado a la salsa vía el maestrísimo Papo Luca. ¿Qué es el Lick Cry Me a River? Cry Me a River es un estándar de jazz que ha grabado muchísima gente, incluso recientemente hay hasta una versión de Justin Timberlake y es una canción que comienza con esta melodía. Probablemente el ritmo sea distinto, ahí estoy colocando la partitura de estos primeros compases del tema. Entonces, muchos músicos de jazz han utilizado, de jazz y de otros géneros también, es muy común las citas, citar un tema conocido como parte de un solo de una improvisación y Cry Me a River ha sido un tema que han utilizado muchísimo en el jazz. De hecho, hay un video muy bueno que les puedo recomendar de un músico saxofonista de jazz, ahí estoy poniendo también el nombre de su canal y el link del video para que lo vean, donde él explica absolutamente todas las aplicaciones del Lick de Cry Me a River para la improvisación y tiene de hecho un ejercicio de cómo él va pasando por el círculo de cuartas y quintas y va aplicando este Lick. Vamos con el caso de Papo Luca. Aquí les estaba haciendo ahora el comienzo del solo de Guabán Copal, que sabe que es así. Aquí está el Lick. Sobre este acorde. Este acorde es un acorde de Mi bemol 13. Entonces aquí tenemos una primera regla. Sobre el acorde 13, el Lick se comienza sobre la sexta del acorde. En este caso el Do. ¿Ok? Eso es Guabán Copal que sabe. Esto lo utilizan si escuchan la mediodía y escuchan con atención los solos de Papo Luca, verán que es un recurso bastante utilizado por él y bastante recurrente. ¿Dónde más utiliza Papo Luca? En este mismo Guabán Copal que sabe. En este mismo tema, en este mismo solo. Vuelve a utilizar el recurso dos veces más. Recuerden, lo voy a hacer de nuevo. En este caso, lo está haciendo sobre el acorde La menor 7 quinta bemol. Y lo está comenzando sobre lo que sería la cuarta o la once de este acorde. Si estamos en La, ¿verdad? El once es Re. Entonces sobre ese lo comienza. Y luego, como esto es un 2-5, viene un acorde de Re alterado. ¿Dónde comienza el Lick sobre el acorde alterado? Lo comienza en la tercera menor. ¿Quién es la tercera menor de Re? Fa. Entonces, el Lick sería como sigue. De nuevo, La menor 7 quinta bemol. Empiezo sobre el once, o la cuarta. Acorde alterado, que en este caso sería Re. Sobre la tercera menor. Si ponen atención y escuchan con detalle los solos de Papo Lucas, se van a dar cuenta de que esto es un recurso súper utilizado por él. Él puede variar el ritmo, puede variar el tiempo, pero generalmente está haciendo esta cita en sus solos. Y que es de muchísima utilidad y además es muy elegante, porque permite, como vieron en este último caso, en una pequeña progresión de 2-5, que hay siempre mucho en sus temas, como esta. El Lick funciona como... ¿Qué es lo que digo yo para qué funcionan estos Licks? Para ir pensando en la próxima idea. Esto es una cosa que ya sale automático en él, que le permite pensar en cómo va a comenzar el próximo compás después de estos dos. Es importante, entonces, poder practicar este Lick en distintos acordes, ¿no? Como para tenerlo bien fijado. Quizás, pues, al comienzo... Lo ideal sería hacerlo en las 12 tonalidades, pero quizás al comienzo hacerlo en las tonalidades que más utilizamos o quizás en las tonalidades donde sabemos que tenemos algún solo pendiente. Por ejemplo, hacerlo en Do, que empiece en Re. Sería 9, 8, 5, tercera menor, 2 y 1. Podemos hacer en Sol. Podemos hacer en Fa. Lo podemos hacer en La también. ¿No? Fíjense que yo lo estoy diciendo en Do, en Re, en Do, en Sol, en Fa. Simplemente para yo mentalmente ubicarme, que si lo voy a hacer en Do, empiezo en la novena. ¿Sí? Porque como vimos en la aplicación, este Re es la once de La, por ejemplo, o es la tercera menor de alguien. O sea, simplemente para nosotros, para nuestro estudio, es decir, bueno, en Do, lo trabajo acá, en Sol, lo trabajo acá, si lo voy a hacer en La, lo trabajo acá. ¿Ok? Bueno, espero que este pequeño tutorial les sea de utilidad, y espero también pronto poder seguir compartiendo material de este tipo. Gracias por ver el video, y muchas gracias por suscribirse en mi canal. Chao. 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 Gracias.